La desigualdad 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 Aunque existe un amplio consenso en cuanto a que la pobreza absoluta ha disminuido significativamente en los países en desarrollo en los últimos 30 años, el tema de la desigualdad es más controvertida. Solo hace relativamente poco ha pasado a primer plano. Esta parte del curso se centra en la evolución de las desigualdades desde principios de los años 90. Comenzaré recordando brevemente por qué razón las desigualdades son importantes, después tocaré el tema de su medición antes de pasar a presentar lo que las estadísticas nos dicen sobre los cambios en las desigualdades en la era de la globalización. El tema de las desigualdades se ha descuidado durante mucho tiempo, porque han surgido como una fuerza motriz y consecuencia inevitable del desarrollo. Una fuerza motriz en el trabajo de Arthur Lewis y un poco más tarde de Robert Solow. Para Lewis el desarrollo es la industrialización que pasa a través de la transformación de campesinos en trabajadores. Como los trabajadores son más productivos, sus salarios son superiores, lo que resulta en un cierto nivel de desigualdad, lo que es útil para alentar a más agricultores a preferir la industria. En los modelos de crecimiento como el de Solow, las desigualdades son útiles porque el ahorro es necesario para financiar el desarrollo. Sin embargo, la tasa de ahorro aumenta con los ingresos. Por lo tanto, necesitamos desigualdades para incrementarlo. Estas ideas fueron apuradas en su momento en la hipótesis de Kuznet, que en la década de 1950 observó una disminución de la desigualdad en algunos países desarrollados y asumió que era suficiente esperar para que los países en desarrollo se hicieran suficientemente ricos y verlos así en mejor situación. Por lo tanto, no había que preocuparse tanto más cuanto que las ganancias de los ricos tenían que financiar volúmenes de consumo e inversión que se extenderían a toda la población aplicando un mecanismo de escorrentía o irrigación. La hipótesis de Kuznet se conoce como la curva de Kuznet. Durante el proceso de desarrollo las desigualdades primero aumentan, después se estabilizan y finalmente disminuyen. Pero los trabajos realizados desde los años 90 han demostrado que esta curva no existe. No hay una relación clara y universal entre la desigualdad y el desarrollo. Desde entonces, otros estudios han mostrado que la pobreza absoluta definida a partir de la famosa línea de un dólar por persona y día disminuye más o menos rápidamente cuando la economía crece. Algunos países se caracterizan por altos niveles de desigualdad por lo que el crecimiento tiene poco efecto en la pobreza. En los países con bajo nivel de desigualdad la pobreza disminuye mucho más rápidamente. Por último, también se observó que un nivel demasiado elevado de desigualdad puede tener un impacto negativo en el propio crecimiento ya que crea obstáculos a la educación, impide a los pobres llevar a cabo sus proyectos, socava el desarrollo del mercado interno, distorsiona el funcionamiento de la democracia y contribuye a la inestabilidad política. Entre los países, reduce la soberanía de los países pobres y limita su capacidad de defender sus propios intereses. El trabajo en esta área se centra principalmente en la medición de la desigualdad de ingresos. Hay múltiples fuentes de desigualdad entre los niveles de educación, sanidad, condiciones de vida, etc. Pero el ingreso es lo más fácil de medir y es pertinente porque es el principal medio por el cual las personas pueden mejorar sus vidas. Existen distintas maneras de medir la desigualdad de ingresos. En términos generales, se pueden clasificar en dos categorías. Las proporciones se pueden calcular entre los ingresos recibidos por los individuos o los países que están arriba y abajo de la escala. Es lo que haremos inicialmente, analizar cómo han evolucionado las desigualdades entre países. Además, también existen indicadores compuestos, como el índice de Gini, que resume la desigualdad presente en la distribución general. Utilizaremos este tipo de indicador para medir las desigualdades entre los individuos. Este cuadro muestra la evolución del Producto Bruto Interno per cápita entre tres países en desarrollo y los Estados Unidos entre 1990 y 2016. Los valores que aparecen tienen en cuenta la diferencia entre los niveles de precios de los distintos países. Burundi, Vietnam y China en los años 90 eran los países más pobres del mundo. El cuadro muestra que estos tres países han tenido una evolución diferente durante ese período. Mientras que las desigualdades entre los niveles de vida medios de Burundi y Estados Unidos han aumentado, las desigualdades entre Vietnam y Estados Unidos en cambio son mucho más bajas. En 1990, el nivel medio de vida en Burundi era solo 2,9% del de los Estados Unidos. Pero en 2016 bajó a 1,3%. La evolución en Vietnam es inversa. Y la recuperación de China es espectacular ya que el nivel medio de un chino en 1990 era del 4,1% del de un estadounidense en comparación con casi 27% un cuarto de siglo más tarde. Veamos ahora las desigualdades entre los individuos. Para medirla, utilizaremos el índice de Gini que mide la brecha entre una situación de igualdad perfecta. 0 es una igualdad perfecta, 100 una desigualdad perfecta. Cuando se mide país por país vemos que varía entre 25 y 65 y tiene un valor aproximadamente 31% en Francia, 41% en Estados Unidos. Los países más desiguales están en América Latina y África Subsahariana. Para pasar al nivel individual, además es necesario enriquecer la comparación entre los niveles de vida de los países del mundo y añadir dos dimensiones importantes. Primero, la población y en segundo lugar las desigualdades dentro mismo de los países. La comparación anterior entre el PIB per cápita de Burundi y de Estados Unidos se basaba en la hipótesis implícita de que todos los ciudadanos de Burundi y todos los estadounidenses, por otra parte, tenían los mismos ingresos. Pero, no obstante, algunos burundí son muy ricos y los estadounidenses, por el contrario, hay muchos que son pobres. El individuo se convierte así en una unidad de observación y el ejercicio lleva a clasificar a todos los ciudadanos de cada país en la misma escala para tener una visión de conjunto de las desigualdades globales. El resultado de este trabajo se presenta en el cuadro que aparecía aquí en pantalla. La primera línea muestra la evolución del índice de Gini calculado sobre todos los habitantes del mundo. También muestra que las desigualdades cambian poco hasta principios de los años 2000, antes de disminuir de forma importante entre 2000 y 2011. Pero esta disminución de las desigualdades mundiales implica un incremento muy significativo de las desigualdades dentro mismo de la zona nacional. El desarrollo más espectacular es el de China, donde Gini aumentó más de 10 puntos entre 1988 y 2008, lo que es considerable. También han aumentado considerablemente en África Subsahariana y en cambio han disminuido los países del antiguo bloque soviético. ¿Cómo explicar entonces la estabilidad relativa y luego la disminución de las desigualdades mundiales? Es que a la vez, el nivel de vida en China ha aumentado considerablemente como hemos visto. El chino medio pasó de estar abajo en la distribución mundial de ingresos a la mitad, lo que explica en gran medida el estancamiento y la reciente disminución de la desigualdad a nivel mundial. Esta evolución diversa está muy bien representada en este gráfico que se debe a Branko Milanovi, conocido como la curva del elefante. Muestra un cambio porcentual en el ingreso real de la distribución mundial entre 1988 y 2008. Para elaborar este cuadro, los miembros de la población se clasifican en función del aumento de los ingresos de 1988 y 2008. Después se calcula el ingreso medio del 5% más pobre en 1988 y 2008. Luego se hace lo mismo con el 5% siguiente y así sucesivamente hasta el último desglose que se divide en dos. El 1% más rico, el 4% restante por otra parte. Después, basta con analizar la evolución de los ingresos reales, medios, entre esas dos fechas y trasladar el resultado a la curva. En el eje X encontramos el ingreso medio en 1988 y en el eje Y su cambio porcentual entre 1988 y 2008. Hay que observar que el 40% de la población mundial en 1988 recibía menos de 2 dólares por día. Se observa además que los ganadores de la globalización están en el centro de la distribución y en el último centil. Esto refleja la doble tendencia al alza de los ingresos de las clases medias de China y de los miembros más ricos de la población mundial. los pobres, aquellos cuyos ingresos eran inferiores a 2 dólares en 1988 también salieron ganando pero en menor medida. Los ingresos de los miembros muy pobres son inferiores al 20% en este periodo. Finalmente, los que en 1988 estaban en el octavo de SIL, las clases medias bajas de los países desarrollados se han quedado atrás. Por último, obsérvese que el gráfico solo da una versión truncada de la realidad ya que las encuestas que se utilizan para construir la curva miden los ingresos de los extremos muy mal. Los trabajos recientes que se presentan en el informe sobre la desigualdad del laboratorio de desigualdad mundial basado en declaraciones fiscales indican que la parte creciente de la curva de la derecha del gráfico puede extenderse hasta el 250% a medida que nos acercamos al nivel máximo de ingresos en 1988. Por lo tanto, la globalización no ha aumentado significativamente las desigualdades mundiales. Cuando analizamos las desigualdades interpersonales en lugar de las que se observa entre los niveles medios de vida de cada país vemos más bien una disminución de las desigualdades. Pero los individuos están generalmente más inquietos por lo que pasa alrededor de ellos que en un panorama general. sin embargo, la evolución global oculta dos evoluciones paralelas. Por un lado, el considerable aumento del nivel de vida medio de China que incluye cientos de millones de personas que están en el centro ahora de la distribución mundial del ingreso lo que contribuye a una poderosa contribución a la reducción de las desigualdades mundiales. Por otra parte, el aumento considerable de la desigualdad interna y la concentración de riqueza en poca gente así como el estancamiento de los niveles de vida de las clases medias bajas en los niveles desarrollados en los países desarrollados que son verdaderos temas de inquietud política. Aquí vemos uno de los orígenes de los resultados a veces sorprendentes de algunas de las recientes consultas electorales. de las recientes consultas electorales.